¡Hola amigos! Bienvenidos. Oigan, hace rato no lo grabé, ¿por qué? Bueno, ahora sí con más calma, ya estoy en Morelos. Déjenme les platico, amigos. Déjenme voy para allá, bueno. Pues resulta y resalta, friends, que hoy es sábado, ya ando trabajando. Les digo que hace rato no les, no les pude grabar, porque, porque, ay no, yo tenía mucho sueño. Ayer yo llegué muy tarde, estaba bien cansada y luego no me podía dormir y me dormí como a las 2, yo creo. Y, ay, pues no me quería levantar temprano. Mi primera cita fue a las 10, o sea, no era tan temprano. Pero, y tenía que agarrar taxi. Y así, pues bueno, me levanté como a las 9 y media, friends. Y ya ni siquiera me arreglé. Vean, no me vestí, lavé las esponjas. Me cambié y adiós, mundo cruel. Y ya, benditos a Dios, agarré el taxi. O sea, le hablé al señor. Sí, sí estaba, sí estaba disponible. Y me llevó a las pilas. Arreglé a una novia. Y ahorita, o sea, y la acabé bastante rápido. Ya son las 10.52. La acabé rápido y me fui, y ya empecé a caminar. Y yo ya tengo los números de todos los taxis, friends. Entonces dije, le voy a hablar al de ahí, al de las pilas. Entonces, le hablé. Y sí estaba. Entonces, ya venía el señor. Y vámonos. Y ya me trajo. Pero pues faltan 7 minutillos. Ahorita le digo a la muchacha que sí. Que sí está bien. Porque luego también, llegar antes no está bien, friends. O sea, yo siento que llegar el 5 minutos antes está bien. Bien. Llegar a la hora exacta está bien. Ya llegar tarde. O sea, llegar minutos después ya es tarde. Pero bueno. Hoy sí ando manejando con toda la idea. Benditos a Dios. Pero bueno, de aquí tengo que caminar un chorro. Entonces también por eso quiero, quisiera ya llegar con la muchacha. Aquí con la que tengo ahorita. Para, este... Porque tengo que caminar. La otra la tengo aquí en Morelos. Pero sí está un poquito lejito. De aquí donde estoy, estoy en la iglesia. Y luego, la última que tengo es a la una y media en la pimienta. Así es que tengo que... Pues tendré que caminar. Ay, le di los 100 pesos. Le ponemos... Este... Tendré que caminar para agarrar el camioncito de la una. Entonces creo que estoy... O sea, estoy bien. De tiempos estoy bien. Pero bueno, déjenme... Le digo a la muchacha que ya llegué. Llenamos camino poquito. Friends, ya acabé otra vez. Hoy ando on fire. On fire. Son las 11.40. Tengo 20 minutos. Para caminar. Irme yo. Lenta, lenta, lenta. Bueno, no sé qué. Es que yo no puedo caminar lento. Nada más que saben que fue lo que me falló hoy. Que tengo la gran sudadera. Y está haciendo calor. Está bonito el día. Está bastante bonito el día. Pero bueno... Pero bueno, dejen... A lo mejor llego a comprarme unas... Unas galletitas o algo. Porque tengo... Porque tengo... Tengo hambrecilla. O sea, no hambre. Pero me... Ay, Dios mío. No hambrecilla, pero... Pero como que quisiera juzgar algo en el camino. Porque, o sea, no está tan lejos. Morelos. Entonces, que esté... Enorme. Pero... Pues sí voy a caminar algo. Ahorita les enseño mi gran pueblito. Friends. Déjenme les cuento algo. Hace unos días... Una mujer me preguntó por citas para hoy. Y yo le dije... Ah, sí tengo espacio en la tarde. Porque yo acababa... O sea, a las 12 era ya mi última. Esta que tengo era mi última cita. Y ella me habla ahí. Le dije... Ah, sí tengo espacio. Ya le pasé datos de... Para maquillaje y ya sé. Digo, los datos para el depósito del anticipo. Pues nunca me deposito. Y ahorita me habla de que... Ah, sí. Te mando la ubicación y yo. Y... Y son peinados. Y yo a Abby ya le había dicho. Y justo ayer... Antes de... Antes de que yo saliera a trabajar. Me mandó un mensaje. Me dijo... Digo... Vi a Abby y me dijo... Ah, no. Hoy. Hoy sí, hoy. Hoy en la mañana. Cuando iba saliendo. La vi. Y me dijo... ¿Y qué pasó de los peinos? Y le dije... Ya no me dijeron nada. Y me dijo... Bueno, me avisas. Dejen ver... Sí. Sí podemos. Porque miren. Y luego a mí me salió... Un... Otro maquillaje a la una y media. Entonces... Pues a ver... ¿Cómo nos la vamos a rifar, Friends? Yo tengo que maquillar así. Pero bueno. Dejen ver. Friends. Update. Les iba a enseñar al pueblo y no les enseñé nada. Ando acá pero arriba. Pero bendito sea Dios. Miren. Terminaban ahora. Son las 12.46. Solo que ahora... Ahora... Este... Tenemos un pequeño problema. Ah, les contaba de las mujeres que... Que siempre sí quisieran. Bueno, pues déjenme les digo. Eh... Yo tengo ahorita... Mi cita es a la una y media. Voy a llegar como a una veinte. Bueno, una veinte y algo. Este... Tengo que maquillar a María. Si me la entero friega. Rapidísimamente. Porque... Este... Porque mi hermana me va a hacer el favor de pasar por mí. Pero tengo que caminar. O sea, de extremo a extremo. Ustedes ya han visto. Cuando voy a la pimienta. Creo que sí les he mencionado. O sea, tengo que caminar. Tengo que maquillar a María rápido. Y tengo que caminar bastante para... Que mi hermana me... Me recoja ahí. En la pimienta. Y... Este... Es que cómo lo haré. Pues sí. Y así irnos allá. Porque las mujeres tienen que estar a las cinco. O sea, antes de las cinco. Y... Vamos a llegar dos y media. Pónganles que yo sí... O sea, sí, sí alcanzamos. Pero... Mi... Mi preocupación es... No llegar... O sea, con mi hermana. Porque si no me voy con mi hermana, Yo no alcanzo a llegar a las dos y media. Pero bueno, vemos. A ver qué pasa. Ahorita, como quiera, les digo. Yo voy... Yo estoy... Yo voy bastante... Ay, por aquí no me voy. Bueno, pues por aquí. Yo voy con... Con buen tiempo... Para el camión. Y así. Al fin llegué a la casa, friends. Me compré un burro en el Oxxo y eso voy a comer. Ahorita les comento. Ay, me estoy pero cansada. Friends, qué mejor que un bañito Después de... De la friega que me metí hoy. Déjenme les cuento. Es que no les grabé. Llegué a la pimienta. Llegué un poquito... O sea, yo llegué a buena hora, pero... La muchacha todavía no salía de bañarse. Y yo así de... Ay, pues rápido. Le hice un maquillaje, miren. Pero express como en 20 minutos. Y mi hermana, gracias a Dios, Pasó por mí ahí a la casa de esta muchacha. Y nos fuimos. Y llegando allá al último trabajo, Yo tenía tres maquillajes. Pues me salieron otros dos, friends. Maquillé cinco. Entonces... Uy, ¿cuántas maquillé? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, siete, ocho, nueve. Nueve maquillé, friends. Nueve maquillé el día de hoy. Pero, pues, bueno. Benditos a Dios. Con mucho trabajito. Y... Este... ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué te iba yo a decir? Y, pues, nada. Bien cansadas. Pero con mucho trabajo. Benditos a Dios. Mañana nada más tengo un maquillajito. En Zacatecas. Entonces mañana les sigo grabando. Pero igual... O sea, ahorita ya me bañé. Me compré unos cepitos. Y me voy a poner a ver una peli para descansar. Porque la neta... Ay, no ayer. No ayer. Neta, sí me pasé. Fue mucho cansancio. Y hoy, pues, también. Pero bueno, ya benditos a Dios. También voy a ir reservando. Porque viene abril. Y en Semana Santa baja el trabajo. Aunque... Aunque pensando bien... Viendo mis... Mis citas. Creo que sí tengo... No se crean si tengo trabajo en abril. Benditos a Dios. Es que casi siempre en Semana Santa, pues, no hay... No hay eventos. Pero yo estoy viendo que hay bastante evento. Entonces sí... Sí le voy a meter más a lo de Mercado Libre. O sea, al crédito. Para ya no deber tanto. Pero... Voy a tratar de... Sí tener una reservita de dinero. Porque... Pues uno nunca sabe Friends. Y yo ya... Y luego se me cayó un Bracket Friends. Y me van... Lo van a cobrar. Se me cayó. ¿Saben qué? Miren, he comido tostadas. He comido lo que he querido. Y se me cayó. Porque ahorita también me compré un Snickers de almendras. Y se me cayó. Es muy grave Bracket. Lo bueno que ahí lo tengo. Pues me van a cobrar como 100 pesos. Pero bueno, de hecho voy el lunes. Pero ya eso... No sé si... Y también va a ser este un super mega vlog. Así enorme. Estoy viendo. Porque la neta Friends... Déjenme les confieso algo. Me está gustando... No subir nada. Neta, me está gustando. O sea, sí les estoy grabando y así. Pero ustedes pues lo van a ver muchísimo después. Pero la verdad me está gustando... Guardarme todo para mí. De verdad. Amo. Pero bueno ya. Si pasa algo les grabaré. Si no, ya hasta mañana cuando me vaya... A trabajar. Hello Friends. Pues es domingo y ando ya en SAC. Porque voy a trabajar. Son las 12 y media. Mi cita es a la 1. Pero... Está bastante lejos. Así es que tengo que agarrar un Diddy. Pero Friends... Como falta media hora... Voy a checar... Cuánto... O sea... En cuánto tiempo puede llegar el Diddy. Y si no voy a caminar un poquito... Para que me salga más barato. Ya saben. Yo siempre... Economizando Friends. Pero bueno déjenme checo eso. Y ahorita veo... Qué hondi. Friends. Pues ya. Agarré rutita. La 1. Y me acercó. Y ya me va a salir 20 pesos más barato que el Diddy. Amigos. Es que no. O sea... Hay que economizar. Es que voy a Colinas del Padre. Pero está bien lejos. Y si hay ruta para allá. Pero como es domingo. Pues no. Oigan. Ahorita. Déjenme les digo algo. Ahorita mi hermana me manda mensaje. Me dice. Ani. ¿Quién te trajo serenota ayer? Y yo. ¿Qué? Y déjenme les digo. Ayer. Yo pues estaba ahí. Casi durmiéndome. Y así. Muy nice. Pero ustedes saben. Yo vivo hasta el fondo. O sea. Yo casi no escucho. Pero yo sí escuché musiquita. Y yo dije. Ay qué raro. Tenía mucho que no escuchaba así musiquita pues. Pero ya. Solamente dije. Qué raro. Y ahorita mi hermana me escribió. Y me dice. ¿Quién te trajo serenota ayer? Y yo. Achis. ¿Cómo? Le dije. ¿Qué carro era? O qué canción. Y ahorita ella me dice. ¿Qué carro? Y la canción. Ay. No me da mucha risa. Ay. ¿Quién será Friends? Ahora estoy. Con. La duda. Ahora estoy. Con la incertidumbre. ¿De quién habrá sido? Porque según yo. O sea. Según yo. Pues nadie quiere conmigo. O sea. De que alguien me hable. ¿Saben? De que alguien me hable. Que han interesado en mí. Pues no. Entonces. Tendremos que. Investigar. Se abrirá. Carpeta de investigación. De ese caso. Ya luego les digo a ver qué. Se cancela todo. Friends. Quedamos. Quedamos. Justamente ahorita. Ya platicando con mi hermana. Y con mi mamá. Dicen. No. A lo mejor. Si no era para ti. Porque pues nadie. Nadie anda atrás de ti. Porque. Enfrente. Hay una vecina. Que. Pues tiene como 15 años. Entonces dice. Dice mi mamá. A lo mejor fue su primera serenata. Está ahí. La verdad es que sí. ¿Por qué les digo yo? Yo no tengo nadie. Que ande detrás de mis huesitos. Entonces. Se cancela todo. Friends. La carpeta de investigación. Se cierra. Más bien. No se abre. Se cancela. Oigan. Friends. Pero. Tardado el Didi. Está terminando un viaje cercano. Digo. Que hay dos Didis. En Zacatecas. ¿O qué? Tardadisísimo. Todavía le faltan como 9 minutos. Y vean. La hora que es. Quiero que ustedes. Chequen. La hora. Señor. Santo. Yo que traía. Buenísima hora. Yo que venía. Hasta temprano. Ahora resulta. Que voy a llegar tarde. Ay no. Lo bueno que. O sea. De aquí. A donde voy. La verdad es que está bien cerquita. Como unos. Cinco minutos máximo. La verdad. O bueno. Sí. Cinco minutos. Como cinco minutos. Pero. Qué onda. Ay no. Ya me desespere. Me desespere. Me desespere. Me desespere. Pero bueno. Ahorita terminando. Del maquillaje. Quiero pasar a galerías. Porque necesito comprar. Pegamento de pestañas. Ay. La verdad es que ese no me dura mucho. Friends. Pero me gusta mucho. No sé si cambia. O no. No sé si cambiar de pegamento de pestañas o no. Pero bueno. Ahorita les cuento. Déjenme veo. Cuánto le falta. Almogredir. Friends. Pues ya terminé. Pero como les digo. Ando yo lejos. 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 Entonces. Pues tengo que caminar bastantito. 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 Para pedir el luz. Porque miren. Caminar. Además es. Ahorita es una pequeña subirita. Pero pequeña. De hecho. Fíjense. Las rutas pasan por acá. Allá atrás. Es la base de las rutas. Pero pues ahorita no hay rutas. Yo ya había venido para acá. Y yo creo que les grabé vlog. O no sé. No. Es que. Se me hace que antes. Los sábados. Yo no vlogaba. Cuando andaba trabajando. Pero bueno. La cosa es que. Yo ya había venido por aquí. Y pues yo ya les sé. Más o menos. Entonces. Miren. Tengo que caminar por aquí. Esa subidita pequeña. Y luego ya una. Baja. Totototototota. Y luego. Una gran subida. Pero a lo mejor ahí ya. Ya pido el Didi. O no sé. Porque les digo. Yo siempre. Tratando de economizar. Pero bueno. De todas formas. No tengo nada que hacer. El otro día. Me decía mi mamá. ¿Cuándo fue? Ay. No me acuerdo. Me decía. Pues tú no tienes nada que hacer. Y yo tampoco. Pues vámonos. Hay que estar haciéndonos. Patos. Entonces. Entonces. Pues sí friends. Ahorita ya nada más voy a galerías. Voy a comprarle también una cosita a mi hermano. Un spray. Que ella compré. Y yo voy a. También comprar unas cosas. Y. Ya fuga. A la casa. Pero bendito sea Dios. Pues ya trabajé. Gracias señor. Por todas las bendiciones. Dios. Me rinde el dinerito. Y pues bueno. Déjenme camino. Lo malo es que hay bastante sol. Pero lo bueno es que me está dando. De espalda. Bueno. Ahorita me va a dar de ladillo. Pero pues. X. Y vean los barrios. Por los donde. Por los donde ando. Siempre me preguntan. Que si no me da miedo. Y así. Y. Sinceramente. Fren. Pues no. No me da miedo. O sea. Cuando veo así. Gente extraña. Si digo. O sea. Si digo. Pero pues. Yo siempre me recomiendo. Dios. Y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno. Déjenme camino. Déjenme. Sigo mi caminata. Miren friends. Voy a caminar. Hasta allá. Hasta allá. Donde se ve igual más. Pero. Lo bueno es que me gusta caminar. La neta. O sea. Si yo fui una huevona. Que dijera. Ay no. Pues no. Pero no me gusta caminar. Me gusta caminar. Y también. Lo bueno de todo esto. Friends. Es que. Si le cobre más. A la muchacha. Porque miren. Uno cobra bien barato. 400 de maquillaje. Hasta domicilio. En domingo. No. Pues ya. Y luego tener que agarrar. Uy. Bueno. Didi. Y así. Porque me iba a sobrar. Nada. Pero bueno. Déjenme. Sigo mi caminata. Y en un hombre raro. Que me está dando miedo. Me voy a cruzar. Me cruzaré. Porque me dio miedo. Yo así le hago friends. Cuando. Cuando alguien me da miedo. Y yo. Me cruzo. Y ya. No pasa nada. Pero bueno. Déjenme. Esa es la gran subida. Que les digo. Que me da miedo. O sea. Friends. Ya estoy aquí en Walmart. Esperando. Mi Didi. Ya lo pedí. De hecho ya viene. Ahorita también voy a caminar un poquito más. Ay friends. Es que vienen puro Didi. ¿Cuánto fue? 70 pesos. O sea. El de venir. Y el de ir. ¿Por? No. Pero bueno. Algo les iba a decir. No pues no. Ah no. Que ahorita estaba aquí platicando con una señora. Y me dice. ¿Pasará el camión? Le digo. No. Una vez. Yo estuve como dos horas. O más esperando ruta. Y jamás pasó. Yo no sé por qué. Deberían hacer algo. O sea. Los de tránsito. Porque. Pues la gente. Se ocupa el transporte público. Y no hay. Por ejemplo. Para estas colonias. Que están alejadísimas de la vida. Pues sí se ocupa mínimo. Que pusieran uno cada hora. O sea. Pero que sí haya. Porque neta. No hay. Nunca pasan. Esta es una denuncia pública. A las autoridades. De Zacatecas. Porque neta. Pues sí. Se necesita el transporte público. Friends. Ya me bajé del Uber. Digo del Uber. Del Didi. Voy caminando. Les voy a mostrar. El recorrido. Aquí. Es. El mercado de abastos. Claramente ahorita está. Medio solo. Vean. No sé qué rencia de gente. Vean. Vean. Pero bueno. Voy a tener que dejar de grabar. Porque hay. Musiquita. Pero yo voy para allá. Y miren. Friends. Ya. Llegué casi a Galerias. O sea. Ya estamos aquí. Sí estuvo rápido. Son las. Dos veintidós. Pues sí. Me tardé un poquillo. No creo. Pero bueno. Ya. Ya casi. Ya casi llego. Yo casi. Me voy a la casa. Que no tengo nada que hacer. Pero bueno. Una clona sepan. Y adiós. No creo. Friends. Pues qué creen que inventé. Dije. Ay. Como que tengo hambre. Y se me antojó. Una pizza. De Sam's. Entonces dije. A ver. Pues no voy a pasar. Les digo. No tengo nada que hacer en la casa. Friends. Me voy a pasar. Me compré unas cositas. Pero. Las voy a dejar. Para el video de compras. Nada más. Yo creo que les enseño el pegamento. Que les dije que iba a comprar. Y el spray. Que me encargó mi hermana. Pero ya en el video de compras. Les voy a mostrar. Déjenme les muestro. Ya me puse una compra. Que hice. Yo nomás compré. Yo nomás gastando mi dinero. Friends. En cosas que no necesito. Vean. Me compré este labial. Se me hizo súper hermoso. Me encantó. Y. Ya en ese video de compras. Les diré. Capaz y sale primero el video de compras. No sé todavía. Pero bueno. Friends. Déjenme camino. Voy caminando por el Arroyo de la Plata. Es un parque. Y ya llevo a Sam's. Espero que no esté muy lleno. Porque es domingo. A las tres y media de la tarde. Esperemos que no esté muy lleno. Me como mi pedacito de pizza. Y bye. Y se me antojó un Icy. A ver si hay. Amigse. Se logró todo. Se logró todo. Bendito sea Dios. Suprema. Y un Icy. Aprovechito, friends. Ya llegué. Pero vean quién está aquí. La hermosura de la vida. Vámonos, baby. Vámonos. Pepe. Vámonos. Vamos. No se deja. Vámonos. Baby. ¿Cómo estás? Todo aterrado. Estoy bien aterrado. Señoras. ¿Cómo me ven? Todo aterrado. Miren, friends. Pues lo que compré en Sally. Ya saben. El dúo. El pegamento que me gusta. Y este es el encargo de mi hermana. Este hairspray. Y en Shaza. Yo siempre entro a Shaza. Porque me gusta mucho ver qué hay. Me compré este para el cubrebocas. De Carey. Ustedes no saben las ganas. Que tengo de hacerme unas uñitas. Así de Carey. Sí, ¿sabes? Sí, creo que sí. Este. Se me hizo cute. Y pues me lo compré. Y en el video de compras. Les mostraré lo demás que me compré. Pero bueno. Déjenme ya descanso. Yo creo que sí me voy a tomar mi cronace. Pam. Para miren dormirme un ratito. Friends. Vean cómo vengo. Déjenles platico algo. ¿Qué pasó, mi niño? Uy, te va a ser lito. Pues resulta que yo llegué a ver bien. Y ya. Fui allá a la casa a llevarle a Abby su encargo. Y ya. Que lo de la tarjeta de Sam. O sea, sí. Pues estábamos viendo cosas. Pues, ¿qué les cuento? Que dijeron. Ah, vamos a poner una película. Y yo. Entonces, vamos. Yo me acoplé. Y dije. Pues hay que verla. La del señor de los anillos. Mira. Pues. Pues ya la empecé a ver. Pero yo me había tomado la clonace, pam. Porque dije. Ay, no. Me quiero dormir. Pues la empezamos a ver. Muy nice todo. Y yo dormida. Me dormí. Como. 30 minutos de película. A mí. Y me dormí. Y justo me desperté. 8.44 para inyectar a mi mamá. Ay, no. Que focazo. Pero dormida. Y pero qué bueno. Pero es preferible. Ahorita. Otra vez. Me voy a empastillar. Friends. Para dormir. Pero bueno. Yo creo que voy a juntar también. Vlog para mañana. Entonces mañana les grabo. Nos vemos. Hello friends. Pues ya ando despierta. Y como pueden escuchar. Creo. Ya ando lavando. Me desperté. Como a las 9. Y yo. Ay. Porque me despierto tan temprano. Pero es que me dormí muy temprano. Como a las 11. Y vean con quién estoy. Estoy cepillando a mi chiquitito. Precioso. Mi bendición. Y ahorita como a las 10. Dije. Y si me pongo a lavar. Dije. Pues ya que estoy despierta. Me voy a poner a lavar. Y pues en eso ando. Friends. Y aquí. Cepillando también a mi baby. Abrí la puerta. Y se quiso meter. Y ahorita que terminé de lavar. Si Dios quiere. Me pongo. Me baño. Me tengo que bañar. Porque hoy es mi cita con la dentista. La regañiza. Bueno. No regañiza que me va a poner. Pero. Se acuerdan que. Les comenté. Que me había puesto unas resinas. En las. En las. Muelas. Se me cayó. Me compré una. Unos baunless. Mordí. Se me cayó. Con unos baunless. Por favor. Entonces. Yo sí. Me voy a quejar. Y yo me quité la otra. Obviamente. Porque iba a andar ahí. Toda choca. Y. Este. Pues sí. Lo que sí me van a cobrar más. Es lo del braquet. Lo bueno. Que sí. Lo tengo ahí. Pero bueno. Friends. Eso es lo que tengo que hacer el día de hoy. Y pues ir al mandado. Pero en realidad. No tengo mucho que comprar plátanos. Ya ven que he estado comprando. Ahí tengo los de hace mil años. Entonces. Me voy a hacer unos hot cakes. De. De plátano. Ya ven. Porque. Porque pues. Si no. Pero bueno. Déjenme. Sigo lavando. Y peinando. A esta divinura. Al rey de este hogar. Al rey de mi corazón. Son. Hola. ¿Qué haces mamá? Muéstranos tu outfit. Lente. Me puse. Bueno. Primero me cambié. Para no despeinarme tanto. Me puse. Me puse. Me puse esta de Mickey Mouse. Abajo de mi pijama. Mini. De mini. Abajo de mi pijama. Mi short. Que es como. Esos tenis. ¿Quién te los? Perdón. Mi piso muy sucio. Ahorita voy a hacer. Ya los tienes que lavar hija. Estos son los tenis que me regaló mi tía. Ah. Muy nice. Y mi mamá. Me dije. Mejor hazme el peinado que me hiciste. Y él le dije. No. Mejor. Hazme una coleta alta. Porque hace calor. ¿Verdad? Sí. Y llame. Y dije. Voy a salir. Tal vez. Voy a salir al patio con mi tía. Y me puse estas lentes. Bueno. No hace tanto que me los compraron. Pero tengo otros magos morados. Ajá. Pero quise esto porque vi las cosas. Y me he ido a la escuela. ¿De veras? ¿Por qué no fuiste hija? Ah. Porque el maestro se tomó vacaciones. Ah. ¿Y cuándo vas a ir? ¿El miércoles? Bueno. Ok. Bye. ¿Qué en el gran maquillaje que le hice a mi mamá? Se cierra tus ojitos y ya. ¡Qué hermosa! Ya listo. Bien bañadita, friends. Ay. La neta es que uno. Como. Descansas cuando. Cuando te bañas. Amo. 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 Pues bueno, friends. Este. Ahorita. Yo creo que les voy a grabar un Get Ready With Me. He estado grabando. Ya llevo dos. Y me está gustando. Como que me gusta estarles grabando. Como que arréglate conmigo. Y como me quiero arreglar. O sea, no. Producidísima. Pues no. Pero. Pues sí me voy a dar la maquillada y así. Yo creo que sí les voy a grabar. Entonces no sé. Cómo vayan a estar saliendo esos videos. Pero bueno. Nada más les aviso. Déjenme cepillo mi cabellito. Y. Apenas van a ser las dos. Faltan que se para las dos. Así es que tengo muy buen tiempo. Me voy hasta las cinco. Ya se secó la ropa, friends. Ahora. A doblarla. Echándole ganas a la vida. Son las tres. Entonces todavía tengo tiempo. Para doblar ropa. Y. A listarme para grabarles. Friends. Pues ya llegué. Ya estoy aquí. En el consultorio. Vamos a ver a cuánto me sale ese brazo. Que se me cayó. Estoy pero enojada conmigo misma. Porque. Se me cayó. O sea. Bueno. Las almendras. O sea. Sí lo entiendo. Pero yo ya había comido palomitas. Cosas que. Bolillo. Cosas que también. Se supone que no debe comer uno. Y no había pasado nada. Y por. Ni mugre antojo. Pues ni modo. Estoy esperando que sea exactamente la hora. Porque yo. Punto al sol. A veces. Ando en las grandes compras. Friends. Hello. Friends. Pues ya llegué. Y les voy a mostrar lo que compré. Comidita para empezar. Me compré estas palomitas botoneras. Tan buenas. Y alitas. De Walmart. Ya saben. Me compré unas nectarinas. Pan tostado. Una mantequilla. Canela. Avena. Huevo. Un aceite para bebé. Este estaba barato. Porque lo utilizo para lavar las brochas. Por ejemplo. La brochita de los labios. Y la del delineador. Para eso necesito. Aceitito. Ciruelas. Porque han dado. Ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ay. No sé de qué es esto. Déjenme ver. Bueno. Y les decía. Huevo. Y ya. Y miel. Creo que sí les enseñé. Y ya. Friends. Pues me despido. Por hoy. Ya. Creo que ya. El blog está. Bastantito. Larguito. Y ahora sí. Hago oficial. Ay. Es que. No les enseñé. Me pusieron a la ligas de estas. De por sí. Hablaba curioso. Ahora hablo peor. Pero bueno. Todo bien. Nada más que ahorita mi mamá. Me regañó. Me dijo. A ver. Ana. ¿Qué estás tomando? Dice. Porque yo ayer te vi muy muerta. Y yo clonase pan. No fui ni mamá. La regañiza de la vida. Pero es que miren. La gente no entiende. No entiende. Lo que yo siento. Y por qué las tomo. Yo les he comentado. Yo he tomado esas pastillas. Ya. Ya. En varios tiempos. O sea. No ahorita. Sino en. En algunos años. Las he tomado. Friends. Porque. Las necesito. Pero. Tranquilo. Nada más son 30. Cuanto me las acabe. Ya. Tranquilícense. Tranquilícense. Y le digo. Me pusieron otra vez los topes. Pues no puedo cerrar ni en la boca. Miren. Eso es todo lo que cierro. Pero bueno. Este. Ya. Friends. De verdad. De verdad. De verdad. Yo ya me siento mejor. Me están haciendo muy bien. Mis pastillitas. Para la depresión. Entonces. Ando bien. Ando bien. Nada más que sí. Hay veces en los. Hay veces en los que. Prefiero estar dormida. A estar pensando cosas. ¿Saben? Porque las personas que sufrimos. De depresión. Pues la verdad es que sabemos. Lo horrible que puede llegar a ser. Nuestra mente nos traiciona. Otra cosa también. Sí. Sí. Como le digo. Sí. Mi deseo. Sí. Y. Sí. Sí. Es ir. A un psiquiatra. Friends. Friends. Y. Y voy a investigar. Que. Cómo puedo ir a. Está por aquí cerca. El. El hospital. Pues de enfermedades mentales. Y eso. Porque. Pues sí. Sí. Es algo. Con lo que. He luchado. Toda mi vida. Que no puedo dormir bien. Entonces. Sí. Pues sí. Esas cosas. Si me gustaría ir y van a ver que voy a hacer La lucha friends, pero bueno Ahora si les hago el anuncio oficial Ahora si ya vuelve El contenido Como antes Volvemos con la programación Lunes, martes, jueves Y sábados videos friends Ya volví, volví, volví Y pues espero Espero todo vaya Bien friends, ya les estaré contando Que pasa con eso Es que miren, tengo muchas cosas que hacer Quiero ir al ginecólogo Primero, porque tengo mucho que no me hago El Papa Nicolau Y quiero ir Bueno no Yo no, mi mamá Tengo que llevar a mi mamá al dermatólogo Luego les comentaré Eso y también lo del psiquiatra Pero bueno Esperemos y poco a poco Se pueda friends, así es que bueno Que pasen buenas noches, bueno cuando ustedes estén viendo esto La hora que sea Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo Bye